19 pavos un menú de... chavales, 19 pavos un menú de... de kebab suizo, ¿eh? Wababum babum Es raro, ¿eh? Kebab de... de cordero Solo puedo comunicarme con las manos Bro, de una ¿Puedo ponerlo juntos? Trabajo Hola amigos, bienvenidos a la noche más increíble de Suiza Con Nahuel, con Carlos, que está enfadado con todos vosotros Willkommen, Willkommen to Suiza Vamos a cenar y a salir de fiesta un poquito, ¿vale? Cuando Carlos diga, cortaremos el directo Porque tiene trabajo A ver cómo explicamos lo que queremos Yo quiero solo carne, salsa blanca y queso Y ya, menú, menú, pum 19 pavos un menú de... chavales, 19 pavos un menú de... de... de kebab suizo, ¿eh? Wababum babum ¿English? ¿Espanyol? ¿One durum menu for me, please? Just chicken and meat, the other one Both mix Mixed, yes, mix But no salad, just the... Tomate, onions No, 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 just the... Yes, just meat Both nature But with white sauce And cheese, you have cheese? Okay, so just the meat ¿Cocafanta, sibron, no? Water, please Only kebab, sorry, sorry No, pero no quieres, no, 100% No, yes I invite him He's timid For me, the typical is both No, no, no quería tanta comida ¿Eh? No quería tanta comida ¿Seguro? Experiencia loca hoy, lo que hemos vivido esta noche Si, que tal ha ido? Experiencia loca, muy bien, he grabado muchísimas cosas esta tarde Si? Muy bien Super productiva Contento, mañana directo o no? Super contento, mañana, vamos? No, claro que si, con muchas ganas Perfecto For me water please Water? Yes Of course my friend Yes Only water, water, a winter fresca para el cuerpo Master, any night club here to have fun and get up? Is good? Java is good Yes Java is good Yes Java or Moline Rouge? Java Which one? Interior Senate Java Java or? Latin America Yes But eh... Colombia We have the outfit, good or not? No, it's good With girls, sweet girls Nice my friend Ay que como me gusta lo que te gusta a ti Todo gracias a ti, muchas gracias Grefg Muchas gracias Muchas gracias a Vision Vale chavales, este es el mejor kebab de Suiza Me lo ha recomendado Misho Ayer me metí yo uno Un kebab Un kebab Cuidado, picante ¿Picante? Es salsa blanca, picante Esto se come así y ya está, no? Eh, sí Que Carlos Martín no se haya comido un kebab nunca A ver, va Adela, nunca me han gustado los kebabs Nunca me han gustado No Métela un bocado Carlos Esa Echa uno, eh Echa uno Echa uno ¿Qué tal? Como sabe Bien? Le ha gustado Carlos, échale salsa, te lo recomiendo Carlos Salsa y yogurt Blanca, no picante O un poco picante si te gusta ¿Que no te gusta? Las salsas no me gustan mucho Ah, no te gustan las salsas? Hostia ¿Sabes qué pasa? Que es de pollo No es pollo y ternera Es pollo y cordero Bien, mejor Una ovejita pequeña Está bueno, eh Tiene que decir que está rico Bien, ¿no? Es raro, eh Que van de... De cordero Lo llevas a haber pedido pollo solo Es el mismo que si tienes experiencia comiendo burecos Es experiencia Y cuesta en tu madre también ¿Cuánto ha costado? 19 euros Voy a decir una cosa arriesgada, chat Está bueno Pero es muy raro comer con... Con sabor a cordero Es muy raro Comparado con un kebab normal Uh A ver, a ver, a ver Oh No, no, no A ver, a ver Uh, uh, uh Entiendo, entiendo So, so No vivo Muy raro Muy raro Muy raro Muy raro A ver Tienes que... Uh Vaya guana hay ahí Uh Oh Uh Pizzería en España Pizzería ¿Cuál es la matriz? Puntuación, Carlos, ¿estás conveniente con el kebab? Nota No puedo puntuar No Me he comido en mi vida tres kebab y uno fue horrible ¿Pero te ha gustado o no? No Tengo hambre Para, para, mantenga Cuidado que lo pararás Lo de esto es foto de revista ¿Puedo explicar lo que has soñado? Nahuel estaba a mi lado así Me he girado para darle los buenos días Princesa Y me dice Con una siesta de 45 minutos He soñado que me follaba Le miro y le digo ¿Qué pasa? He soñado que me follaba una nex La primera frase Que ha dicho Con, con un ojo así Un ojo así Y le digo ¿Y bien o no? Y dice Sí, de puta madre ¿Tú que has soñado, Carlos? Yo ¿Has soñado, Carlos? Yo estaba tomado tranquilamente Y de repente veo un tío En calzoncillos de colores Tres colores ¿De colores? Un calzoncillo de colores Con una toalla encima Seré yo, chat Y me dice ¿Qué? Rotillo, ¿no? Yo estaba Bueno Como si hubiese pasado un caballo Y un camión por encima Es el quinto sueño Sí Ayer hablaste durmiendo, ¿verdad? La polla Sí, sí Mira Yo, chavales Ayer por la noche Cuando llegamos Yo tenía que editar el Reels Este que he subido El TikTok este que he subido Explicando el viaje de hoy Y me quedé editando Una hora o así Que Calitos ya estaba durmiendo Puse el brillo del PC El mínimo Para no disfrutar Dormía ya tranquilamente Y hubo momentos Que se despierta Dice Me voy a dormir Te levantaste Me hizo un trago de agua Y hiciste Pero en tres segundos Me voy a dormir Hablaste solo Una locura No te acuerdas, ¿no? Es que claro No, pero yo O sea, sí me acuerdo De haberlo dicho, ¿eh? Pero yo creo que en mi cabeza ¿Sabes? Sí, sí No me había dormido O sea, me había dormido Con el móvil O como que había cerrado Un momento los ojos, ¿sabes? Claro, así como un estado extraño Sí No, como que duermes Hasta así, te duermes Y estás así, ¿sabes? Pero como que estás enterado El tiempo no ha pasado, ¿sabes? Claro Lo de Gorgo es para estudiarlo Esto no yo A más, Giorgio, se duerme Así Quédate, quédate Quédate, quédate Se duerme así El cabrón Se duerme así Y no solo que se duerme Sino que empiezas Jorge 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 Te vas a mover Y el tío así El cabrón no se mueve El muy hijo del tío El cabrón hace así Para dormir hace Las manos Sí, sí, sí Jorge Y aquí es hora Y aquí es hora Hace de repente Literalmente Bueno, nos hemos encontrado Con un En el tren Un chaval que ha pasado por delante No ha dicho nada Y luego nos ha conocido Nos ha salvado la noche Porque si no Yo creo que llegábamos al hotel A las... Estábamos en la estación de tren Y no sabíamos cuál teníamos que pillar Ponía L4 para llegar al destino Solo salía L1 y L2 En las dos vías Y hemos preguntado A una señora Que no sé Qué coño nos ha dicho Una brasileña Que bueno Estaba bien Era mayor Experimental Pero no nos ha ayudado mucho No, ha empezado a hablar De verdad No se quería ir ¿Viste? No se callaba la polletera boca No se quería ir Bueno, y al final El chico que había cruzado Por delante nuestra Antes De repente cuando estamos ya Perdidísimos Dice Nil Le digo Sí, ¿qué tal? Le digo ¿Nos ayudas ahora mismo? Dice ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no subes vídeos ya? Le digo ¿Cómo? Dice Estoy suscribido a tu canal Hace tres años Y no subes vídeos Le digo Tengo otro canal nuevo Ahora hago directos Soy otra persona Estoy cambiado Y nos ha hecho cambiar de vida Ha venido con nosotros Estaba yendo al centro Y nos ha salvado Básicamente El cabrón Se ha plantado Al lado nuestra Sin decir absolutamente nada Dos paradas Es que yo no Eso no me he enterado Carlitos me ha dicho Tío, has estado todo el rato Mirando tu móvil Eso yo no me he catado Yo lo tenía de pie Miraba el móvil Miraba a mí Miraba a Nahuel Miraba a ti Miraba el móvil A mí me raya, tío Con una persona que no conozco Que se ponga al lado nuestra Dos paradas O sea, que no me importa Coño, que sea un agradable Y nos ha salvado la noche Pero, brother Qué incomodidad ¿Sabes? Qué cojones digo No puedo contar nada No puedo hablar de mi vida privada ¿Cómo tener una cámara? Enfrente Así ¿Cómo está? ¿Cómo está de aquí? Mi amor Loco no mata a loco Simio Simio no mata a Simio Vamos, vamos Miniatura Miniatura, Frank Métele A ver, a ver un poquito de Genshi Por aquí ¿Un poco de qué? Miniaturón Con Kebab Una cara increíble Soy yo, literal Everything Everything, yes I will never say Bueno, chat Tenéis que Ahora No, no, no Que no, que no Mámala Uy, qué buena pinta tiene Todo el pan ese ¿Eh? Uy, ojo Uf 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 Vamos ahí Uf 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 No, no Uf Uf